Hola a todos y bienvenidos al canal y gracias por darle play a un nuevo vídeo, pues hoy nos vamos a la tienda de Burlington que está por allá, por aquel lado. Vámonos a ver qué ofertas tienen el día de hoy, si tienen etiquetas rojas o a ver qué otros descuentos nos encontramos en la tienda. Vamos a ver bolsas, vamos a ver ropa, ropa de mujer, de niño, etcétera, todo lo que nos encontremos. Así que espérate que es hasta el final del vídeo, también recordarte que si quieres ver más vídeos de tiendas de segunda mano, tiendas regulares o tal vez quieras ver un haul de ropa, de ropita que yo consigo en estas tiendas, pues te invito a que vayas por una parte de aquí donde dice vídeos, deslices hasta mero abajo para que veas el vídeo que más te guste y pues sin más nada que decir, tráete tu cafecito, lo que tengas ahí y vámonos de shopping. Hola, ¿cómo están todos? Pues vámonos a ver descuentos aquí en la tienda de Ross y lo primero que encontré fue esta etiqueta roja por $15.99, esta bolsita de la marca Juicy Couture, así que pues está lindísima la bolsa, no sé si llevármela porque la verdad el precio está increíblemente bajo. Y pues vean, aquí encontré una de la marca Coach en descuento, el precio son $71.99, también tiene etiqueta roja, así que pues llegando a la tienda y sorprendentemente los precios de etiqueta roja que me he encontrado. Voy a mostrarles un poco más de bolsitas, esta está por $59.99, precio regular, de la marca de Calvin Klein, el bolso está lindísimo, me encanta que te cabe de todo y pues también es fácil de cerrar y pues el color es como un vino, un color vino, así que pues está lindísima también. Por acá te voy a mostrar una por $69.99, súper linda que parece como tipo de charol de la parte de enfrente, es de la marca CK, es de la marca Calvin Klein, así que ya saben estas bolsitas están prácticamente lindísimas. Y pues por acá les voy a mostrar otra que es de la marca de Michael Kors, muchas no las puedo agarrar muy bien porque están amarradas, esta está por $95 dólares, un precio súper increíble de etiqueta roja y pues muchas como ya les mencioné no las puedo bajar porque pues están completamente amarradas y no se pueden jalar bien. Esta me llamó muchísimo la atención, es de la marca de Anklein por un precio de $34.99, se me hizo un súper precio ya que es un tote grande pero tiene una bolsa para que te la lleves también de mano o pues la puedes usar de cosmetiquera pero pues yo la verdad la usaría de mano porque está lindísima, creo que Anklein ha mejorado muchísimo en bolsas. Les voy a mostrar otra etiqueta roja por $23.99, encontré esta otra de la marca DKNY, estaba a punto de llevarme esta bolsita porque necesito una que sea así como tipo práctica, aparte que pues esta es como están como muy pintadas y tienen muchísima decoración en toda la parte, me encantó que también parece cartera. Por aquí tenemos otra con etiqueta roja de la marca Nine West, también súper linda, la puedes llevar de mano, pero pues también que creen, la voy a dejar que se caiga un poquito para abajo para que vean que también la puedes hacer crossbody, así que pues la bolsita tiene cadena y está también bellísima. Les voy a mostrar que también por aquí encontré otra bolsa de tote mediano, también de la marca Anklein, tiene $4.99, han traído muchísimo esta marca y este color también está súper increíblemente lindo. Esta también trae una bolsita en la parte de adentro, la puedes utilizar de cosmetiquera, pero pues yo la verdad me gustaría llevarla con un outfit súper cómodo, ya que tiene un tipo de cadena de agarradera. Por $6.39 encontré estos cintitos también de la misma marca, yo creo que alguien pasó y como que los dejó aquí o se quería llevar también lo que era la bolsita, pero pues el precio está increíblemente súper padre. Algo que les voy a mostrar es esta otra bolsita de la marca Tahari, está súper linda, $20.99, ya saben que este tipo de bolsitas me encanta porque son como tipo de piel de víbora, así que pues estas bolsitas lucen espectacularmente bellas, lucen también elegantes y pues el precio está súper económico. Por acá les voy a mostrar una que me llamó muchísimo la atención, también tiene etiqueta roja, esta está por $15.99 y pues es una mochilita de la marca de London Fog, así que pues esta es en color azul y pues también vale la pena llevarte la casita. Otra en color azul que encontré fue esta de la marca Guess por $39.99 también, me encantó que tiene dos cierres, uno en la parte de arriba y pues este que está aquí prácticamente para que guardes cualquier cosa súper rápido, así que pues la bolsita vale la pena también llevártela. Por acá te voy a mostrar esta por $32.99 de la marca Juicy, también está lindísima, tiene las correas de tela, pero pues esta ya trae lo que es un monedero en la parte de afuera, así que pues imagínate llevarte estas piezas, están excelentes. Con etiqueta roja por $21.59 encontré esta bolsita que créanme que vean el material, tiene un material lindísimo, está muy bien hecha y estructurada, así que pues vean también tiene etiqueta roja. Les voy a mostrar otra también de la marca Anklein por $29.99, súper linda, este es otro tipo de estilo y pues parece una mochilita, también la puedes utilizar como bolsa, tiene también un monedero, es en color verde con café, así que combina perfecto. Por $23.99 encontré esta de la marca Steve Madden que también ya tiene aquí este candadito, también es de buena calidad y pues te va a durar bastante la mochilita, así que es un color rosita bajito, tiene sus agarraderas en la parte de atrás, pero pues la que llamó muchísimo mi atención el día de hoy es esta, que le ando buscando el precio por todos lados, pero pues no se lo encuentro. Vean la cadenita está lindísima, un color doradito, tiene también la agarradera con un poquito de perlitas, pero luce bellísima. De la marca de Steve Madden también trajeron muchísima mercancía, así que densen una vuelta porque se van a volver locas con todas estas bolsas que encuentren, porque vean esta tiene un precio de $22.99, la bolsa está pequeñita, tiene también para que la hagas crossbody, para que la lleves de mano, pero pues también tiene lo que es un monedero en un lado. Otro estilo que llegó de la marca de Steve Madden por $27.99, es esta que también tiene la agarradera como de tela, así que pues estas se utilizan mucho en tipo crossbody, se siente de buenísima calidad, por eso estoy acercando la cámara, para que vean lo que se van a encontrar en la tienda. Por acá tenemos una por $19.99 de la marca de Anklein, en serio que les quiero mostrar todas las bolsas que llegaron, porque pues aparte pusieron muchísimas etiquetas rojas en bolsas, así que córranle y pues aprovechen los descuentos porque valen la pena las bolsitas del día de hoy. Por $24.99 también encontré muchísimo en este estilo, que también están lindísimas, es de esta marca que creo que se llama Adriene o Adriana, algo así, pero vean el estilo, el estilo de la parte de enfrente, está lindísimo, tiene también un candadito, así que pues la bolsa luce elegante, un precio súper económico y pues también está bellísima. Vean todas las bolsas que trajeron, trajeron muchísimas, váyanse y densen una vuelta a la tienda más cercana en su Burlington, porque van a encontrar muchísimas bolsas con descuentos. Yo les quiero mostrar todas las del día de hoy que me encontré, buenísimas y pues buenísimos precios. Esta está por $19.99 de la marca Steve Madden, está súper linda y pues parece también carterita de la parte de adentro. Les voy a mostrar otras bolsitas más lindas y con etiquetas rojas $19.99, esta también está hermosísima y pues vean, te caben muchísimas cosas en la parte de adentro. Esta es de la marca Aldo y créanme que Aldo me ha sorprendido también en la calidad de las bolsas. Por $39.99 encontré esta lindísima de la marca The K&Y, me encanta porque pues es una bolsita grande, es como un ovalito y pues te va a caber de todo, cabe perfectamente en mi mano y pues también la puedes llevar un crossbody. Por acá les voy a mostrar otra que llamó muchísimo mi atención por $32.99 de la marca Aldo. Vean el estampado, el estampado está lindísimo como tipo de piel de víbora de la parte de enfrente, pero pues tiene estas combinaciones entre café y cremita. Les voy a mostrar también otra que se van a sorprender porque vean, la voy a bajar por aquí, tiene un precio de $11.19. También está bellísima la bolsa y pues me encanta que tiene un listoncito para ponerlo en la correa y así pues la correa no se ensucie y pues la bolsita también luce de buenísima calidad. Así como esta que también encontré por $24.99 de la marca BB en color plateadito con negro, lucen bellísimas las bolsas, en serio que estoy sorprendidísimas, les quería hacer y mostrar muchísimas bolsas más, como esta que está por $14.00. Esta yo la vi en el otro video y se las grabé y la rebajaron muchísimo. Es de la marca Guest, buenísima calidad. Así que pues una carterita en este estilo vale la pena. Y pues también no puedo dejar de mostrarles las chanclitas porque pues estas están sorprendentes, $11.89 de la marca Frank Sarto. Estaba a punto de llevarme estas chanclitas, pero que creen, no me quedan. Así que pues las dejé, pero pues el precio está increíblemente súper bajo. Unas que sí me voy a llevar el día de hoy son estas que me encantaron. Un precio de $3.39. En serio que están bellísimas. Son un size 6.5 y pues me las quiero medir para ver a ver cómo se ven. Pero pues primero les voy a mostrar estos zapatitos que también están bellísimos, de poquita plataforma, un size 9. Así que pues vean el colorcito, vale la pena un color nude. Así que si les gusta de este tipo de zapatitos, pues aquí los van a encontrar en la tienda. Por acá les voy a mostrar otras por $16.99, súper lindas de la marca de Med and Girl. Esta marca ya saben que siempre les menciono que es cara. Así que pues la he visto en la tienda de Nordstrom. Y pues estas sandalias aquí están económicas. Te voy a mostrar otras por un precio de $4.49. Estas también son de la marca Cupid, que ya saben que esta marca también está en Nordstrom y es cara también. Así que estas chanclitas, pues el precio está sorprendente. Más etiquetas rojas. Estas están lindísimas y pues vean, estoy a punto también de llevarme estas porque son un size 6. Me quedan perfectamente y pues el precio es un precio de locura. En serio que no lo puedo creer. Me las voy a medir para que vean cómo se ven. Se ven lindísimas y pues el estilo es diferente. Pero si te encantan las botas, pues les voy a mostrar un poquito de botas por $24.99. Llegaron muchísimas botas a la tienda de Burlington. Estas son un size 8.5. Son en color también como tipo nude, como beigecito, amarillito, bajito. Pero pues lucen de rodeo y súper lindas. Algo que también les quiero mostrar es que las chanclitas están en descuento por toda la tienda. Busquen las etiquetas rojas, $10.49. Este es un size 7.5. Pero pues hay muchísimos descuentos todavía en la tienda. De la marca Aldo, por $24.99. Les voy a enseñar estos zapatitos en size 11. Que también lucen bellísimos. Me encanta porque tienen este tipo de correa ajustable, lo que es alrededor de tu piel. Y pues también les voy a mostrar muchísimos tenis porque llegaron tenis $29.99 de la marca Guess. En color negro, súper cómodos. Me encanta que tienen poquita plataforma. Así que pues no vas a batallar al caminar con ellos. Voy a mostrarles un poquito de más de tenis por $34.99 de la marca Puma. Estos están hermosos y vean, se sienten súper suavecitos y confortables. Que es lo más importante para que tu pie pues no te calen los tenis al momento de comprarlos y no estén tan apretados. Estos están súper ligeritos. Tienen un precio de $19.99. Me encantan porque no pesan nada. Están súper confortables también. Y pues tienen este color combinación con rosa. Así que pues lucen también bellos. De la marca de Frank Sarto encontré estos por un precio de $13.99. Estos me encantaron para ponérmelos con jeans o con algún short. Ya que son un 6, 6 y medio. Son en color negro y pues lucen también elegante. Elegantes las chanclitas. Así que también les voy a mostrar estas estilo gladiador. Que también tienen descuento $13.99. Ya saben que estas las habíamos encontrado en precio regular como por $19. Pero pues ya saben que también a las chanclitas de gladiador están en descuentos de las marcas Guess. Así que córranle. Mis favoritos por $8.79 etiqueta roja de la marca de Jessica Simpson han sido estos. Pero están pequeñísimos. Me encanta el diseño que tienen. Este que brilla muchísimo lo que es el moñito. Y pues la verdad de plástico me encantan los zapatos. Por $16.99 también encuentras mucho este estilo que es como de los Jordans. Estos son un size 4. Son en color negro. Te sirven también para ir a la alberquita o para andar a gusto en la casa. Y se sienten súper suavecitos. Más tenis de los que llegaron a la tienda del Burlington por $21.99. Les voy a mostrar. Están estos súper cómodos de la marca de Madden Girl. Ya saben que esta marca pues siempre se las menciono. Porque los tenis vean. O sea se sienten súper suavecitos. La tienda tiene muchísimos descuentos en zapatos con etiquetas rojas. Así que córranle a la tienda más cercana que tengan. Porque en serio que se los aseguro que van a encontrar de todo lo que vean en este video en la tienda que vayan y visiten. Por $49.99 estos de la marca Nike también están súper lindos. Se los quiero mostrar porque pues también aquí en la tienda encuentras marcas a buenísimos precios. Y pues te vas a ahorrar muchísimo dinero a la hora de comprar. No se pueden olvidar pasar por todo lo de skin care y también lo del cabello. Por aquí encontré este set por $16.99. Así que pues ya traí el shampoo, el acondicionador. Y pues te va a dar un cabello súper hermoso si utilizas este tipo de shampoo. Algo que también te voy a recomendar es este pero no tenía el precio por ningún lado. Ya que es colágeno también para tu cabello. Es un shampoo. Así que pues este también se saca un 20 de 20 porque está espectacularmente súper padre. Les voy a mostrar otro que es mi favorito por $14.99 la marca She. Este es como para cabellos rubios que quieren ponerse un poquito platinados. Entonces pues estos están súper padres para a la hora de cuidar tu cabello ya que son pues de buenísima marca. Por acá te voy a mostrar otro de la marca Argan que está súper lindo por $8.99. Argan Oil es muy buen tratamiento para tu cabello pero pues este viene siendo un shampoo. Así que si llegan a ver estos productos pues cómprenselos porque en verdad que su cabello lo va a agradecer. De la marca de BioSeal $7.99. Ya saben que esta marca siempre ha sido mi favorita. Y pues les voy a recomendar este shampoo si quieren tener un cabello hermoso en serio deben de invertir un poquito. Y pues esta marca es buenísima. Trajeron muchísima mercancía. Si se fijan este Burlington está llenísimo de muchas cosas. Así como yo el día de hoy encontré esta mascarilla con colágeno por un precio de $4.99. Y dicen que huele como a Sherry. Y pues si quieres cuidar tu carita y tus poros, limpiar tus poros, pues esta está por $7.99 también aquí en la tienda de Burlington. Así que pues también chicos hay que cuidar nuestra carita y pues darle también un poquito de amor. Puedes encontrar también muchísimas pestañas. El día de hoy yo encontré estas que son mis favoritas por $5.99. Yo siempre compro esta marca y la compro aquí en Burlington porque pues me ahorro bastante dinero lo que es en las pestañas. Ya que siempre estos sets traen bastantes pestañas. Este está por $5.99 también. Pero pues si ya quieres unas pestañas más caras, pues estas es de Ardell. Están por un precio de $3.99. En serio que estas son magnéticas y están más rebajadas que en otras tiendas. Así que pues aprovecha los descuentos. Te voy a mostrar un poquito de ropita para niña. El día de hoy encontré esta chamarrita con muchas Sherry's. Muy bonita la chamarrita con mucha lentejuela. Está súper linda la ropita que trajeron a la tienda de Burlington. Así que está por un $7.99. Un precio súper económico. Pero pues también encontré estas dos blusitas también por un precio de $7.99. Así que pues te vas a ahorrar muchísimo dinero a la hora de comprar. Si te gusta la Hello Kitty, pues para tus niñas el día de hoy encontré también estas camisetas por un precio de $4.99. Hay de muchos tamaños, así que puedes encontrar el tamaño que más te guste. Vamos a ver un poquito más de ropita por $15.99. Este vestido está súper lindo como para ir a un evento social con tus niños. Así que pues por qué no, también los niños deben de andar vestidos súper chic a la hora de salir. Te voy a mostrar un poquito más por $10.99. Más vestiditos. Están poniendo muchos vestiditos también en descuentos. Pero el día de hoy yo encontré este que también está súper lindo. Por eso se los quise enseñar para que se den una idea. Por acá tenemos un set que también me llamó muchísimo la atención. Si se fijan, tiene una chamarrita en color mostaza. Y pues el estampado del vestido luce bellísimo para los chicos. Por $12.99 también vas a encontrar muchos vestiditos en este estilo. Ya tú puedes escoger el vestidito que más te guste, pero en serio. Yo me he encontrado ropita súper linda como este vestidito por $14.99. La verdad, solo tienes que ir a buscar los precios y los descuentos. Por acá te voy a mostrar shorts en descuentos desde $5.99. Encontré estos que son como en estilo de pantalonera. Me encanta este tipo de shortsitos ya que son súper cómodos. Este está por $4.79. Así que pues ya trae un cintito para que lo ajustes perfectamente lo que es a la cintura. Por $5.59 en talla L. Les voy a mostrar este otro en color rosa. Trae unas bolsitas en este lado. Así que se siente súper suavecito. Más shorts en descuentos por $6.39 en $6.7. Les voy a mostrar este que es un high rise. También está súper lindo. Nada más que pues la cámara a lo mejor a veces no se mira muy bien de la parte de atrás. Pero pues el short es de mezclilla y luce bellísimo. Por $7.00 encontré este pantaloncito etiqueta roja. Que viene siendo como tipo skinny. Este es un size grande. Así que pues también van a encontrar tallas grandes para las chicas que andan buscando este estilo de ropa. Por $10.99 encontré este que es como tipo jogger. Y también tiene unas bolsitas cargo. Así que pues tiene etiqueta roja. Y vean el pantalón también está lindísimo para las chicas que les gusta este tipo de pantalón. Por $9.99 el día de hoy encontré también este tipo skinny. Y pues dice que en la parte de atrás que es stretch. A lo mejor y se estira bastante lo que es el pantaloncito. Pero pues a mí me encantó el color y pues la mezclilla se siente de buenísima calidad. Y pues les voy a enseñar otro shortcito que me encontré aquí. Y pues este también está bellísimo. Vamos a checarle el precio. Lo voy a colocar por aquí. Y pues el short está por $10.39. También me encantó el color y pues es de la marca American Eagle. Por $7.19 encontré este tipo de shortcitos. Que son como tipo biker. Que le llaman a este tipo de shorts. Creanme que el otro día me llevé un short de estos. Ya hice un haul de ropa. Y pues se los mostré. Y la verdad quedé impactadísima porque está súper cómodo. Y pues esta está por $18 de la marca Puma en color gris. A mí me encanta este colorcito. Y pues la tela se siente de buenísima calidad. Así que pues vean es un hoodie súper lindo. Por $8.39 también el día de hoy encontramos muchas camisetas en este estilo. Que pues también si te gusta vestirte más conservadora o más intelectual. Pues estas están perfectas. O tal vez te gusten estas que son estilo casual. Por $7.69 etiqueta roja que dice Bonjour. Que también están lindísimas. Tienen mucha decoración de perlitas. Así que pues lucen bellísimas las camisetas. Estas camisetas están por $13.00. Las puedes combinar con todo. Así que pues te puedes poner un short, un pantaloncito. Y listo vas a crear un outfit súper lindo. Por $6.29 en talla L también el día de hoy encontré esta blusita que se me hizo súper linda. Me encanta porque también está como oversized. Que está grandísima de la parte de abajo. Así que pues te va a quedar como tipo sueltita. Y por $5.49 etiqueta roja el día de hoy también encontré esta. En color rosa que se me hizo bien bonita. Parece como un tipo crop top pero es una talla XL. Y pues no me queda pero pues se me hizo lindísima. Por eso se las quise mostrar. Por $9.99 también encontré esta en color blanco. Y si se fijan la manga tiene muchísimo velo. Es una pieza XL también. Así que pues si andas buscando este tipo de piezas. Las vas a encontrar aquí en el Burlington. Y pues les voy a mostrar alguna ropa de la marca Adidas por $26.99. Encontré este hoodie súper lindo. Trae también una gorrita. Y pues de la parte de enfrente es súper crop top. Más ropita de la tienda de Adidas por $11.49. Encontré estos leggings. Y pues también estoy a punto de llevármelos. La verdad siempre que vengo a la tienda de Burlington me quiero llevar algo. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Y por acá les voy a mostrar esta por $5.19. Así que pues vamos a mirarla. También son unas leggings. Son un size grande. Así que sí mis chicos van a encontrar size grandes también aquí en la tienda del Burlington. Voy a mostrarles algunas marcas más. Por $24.99 encontré esta también de la marca Adidas. Súper linda. Me encantó que es un colorcito blanco. Así que pues es fácil de combinar. Saben que en la tienda de Burlington también llegó mucha mercancía de invierno. No sé por qué. Y llegaron todas estas sudaderas. Esta está por $24.99. Esta me encantó. Pero es una talla XL. Así que pues ni hablar. No me queda. Me encantó el color y me encantó el estilo. Pero pues no había otra. Por acá les voy a mostrar un poquito de vestiditos. El día de hoy encontré este por $8.19. Súper lindo. Me encanta este tipo de cordoncitos. Porque lo puedes hacer un poquito más corto de los lados. Y listo. Queda el vestidito súper bello. Algo que les voy a mostrar es que tienen muchísimos vestidos elegantes de la marca Calvin Klein. $29.99 si vas a algún evento social o si tienes un evento, una graduación. Estos están perfectos y lucen lindísimos. Por acá te voy a mostrar uno en color verde por $16.99. Que también es como un tipo básico. Ya que pues vean está súper largo. Y si te gusta este tipo de vestiditos. Pues aquí en la tienda del Burlington ya sabes que los vas a encontrar. Me encanta mostrarles de todo. Así que les voy a mostrar este por $14.99. Que es como un jumpsuit. Este es como para una persona alta. También es en color verde. Vean de la parte de abajo es tipo jogger. Pero pues tiene un cintito lo que es en la cintura para ajustarlo perfectamente. Por acá les voy a mostrar más vestiditos. Así que quédense conmigo hasta el final. Por $12.99 encontré este que también está bellísimo. Súper largo. De esos vestidos maxi que son larguísimos. Y pues el color está perfecto. Tiene unas esponjitas para que no se transparente. Por acá tenemos este por $14.99 de la marca Puma. Este sí que llamó muchísimo mi atención. Porque es larguísimo. Yo creo que este es como para una persona bastante alta. Porque la verdad yo estoy 5-0. Y pues este vestidito la verdad no me quedó. Porque estaba súper larguísimo. Trajeron mucho esta lencería por $7.19. Y pues vean está bellísima. Así que pues si tienes una noche de pasión. O una noche sexy. Pues aquí puedes encontrar toda esta lencería para una noche en especial. Así como yo encontré este por $8.99 que ha sido uno de mis favoritos. Y pues este es entero. Es en color anaranjado. Y todo es de encaje. Así que pues también luce bellísimo. Te voy a mostrar un poquito más. Y aquí en la tienda del Burlington tienen muchísimas fajas. Encontré esta por $14.99. Pero esta era una talla 1X. Así que pues a mí no me quedan este tipo de fajas. Pero pues voy a buscar algo más. Por acá te voy a mostrar los tenis para hombre que llegaron muchísimos. Estos están lindísimos. Son de la marca Reebok. $34.99. Así que chicas. Si piensan comprarle un regalito al esposo, al amigo. Pues estos tenis están perfectos. Porque también llegaron muchos de la True Religion por $26. Este viendo siendo un size 11. También son en color blanco. Así que pues también lucen bellísimos con un chorcito. Y listo. Pero pues les voy a mostrar un poquito más de la marca de Nike. Llegaron estos en size 7. Y pues voy a checar el precio. Creo que déjenme mirar. $39.99. Que también están bellísimos. Son en color negro. Y pues se ven que son súper cómodos. Por acá te voy a mostrar otros de la marca Puma. Que tienen un color rojo en las cintas. Están bellísimos. Están por $36.99. Tienen poquita plataforma. Así que se me hizo medio raro. Pero pues los tenis lucen verdaderamente bellos. Les voy a mostrar un poquito de camisetas que encontré por $9.99. Para los chicos o los reyes de la casa. Estas están perfectas. Son en color azul. Así que pues te vas a encontrar muchísimas camisetas a tu estilo. Mi marca favorita por $9.99. La marca Columbia. La van a encontrar también. Estas playeritas en verdad son mis favoritas. Son súper lindas. Y pues es una marca buenísima. Para que puedas regalar. O tal vez comprarte y llevarte a casa. Por $14.99. Súper sorprendida. De la marca de Michael Kors. Encontré esta camiseta en color roja. Está bella. Está buena. Está bonita. Y está barata. Así que pues vean. También encontré otra de la marca Columbia por $9.99. En color azul. Así que ya más o menos se van a dar una idea de las marcas. Que se van a encontrar aquí en la tienda del Burlington. Por acá te voy a mostrar un poquito más de tenis que encontré de hombre. Y son estos que están por un precio de $39.99 en color azul. Son de la marca Puma. Y pues la verdad se me hicieron súper lindos para mostrárselos. Y pues también les quiero mostrar un poquito más de camisetas de la marca Nike. Y pues vean. Estas están bellísimas. Me encanta el colorcito. Un colorcito verde. Y pues está por $21.99. Súper lindo también el color. Para chicas les voy a mostrar estas camisetas desde $14.99. Un color rosita. También súper lindo. Unas playeritas básicas para ti. Y para el closet también puedes crear un outfit súper sencillo. Y listo. Y pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video. Yo solo me los traigo para ya saben. Compartirles. Y si se vayan de recorrido conmigo. Darles algunos tips. Y mencionarles los días que tienen de descuentos en las tiendas de etiquetas rojas. Y también sus marcas favoritas. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.